Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. La selección de México no tuvo piedad en su debut en la Copa Oro 2023 ante la selección de Honduras en el debut de Jaime Lozano como DT de los mexicanos. Con anotaciones de Orbelín Pineda, Luis Chávez y un doblete de Luis Romo, los aztecas fueron ampliamente superiores. Recordemos que México no viene atravesando por un buen momento, sobre todo luego de su actuación en la Liga de Naciones con CACAF quedando en el tercer lugar tras ser goleado por Estados Unidos en semifinales. Esto tuvo consecuencias en el interior del tri y ahora la Copa Oro es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien y reivindicarse. Bueno, Jimmy Rodríguez con la cara de la derrota inevitable luego de este 4 a 0 ante México aquí en la ciudad de Houston. Hay mucha tela que cortar siempre, cuando se pierde mucho más, Jimmy Rodríguez, inesperado, ¿no? El duro golpe en este arranque de Copa Oro. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Realmente hay un gran problema acá en Houston y es grande, es grande porque está bien, podemos perder, creo que lo dijimos, no éramos favoritos contra México. Nos gusta imaginarnos siempre en el mejor escenario, pero a los cuarenta y pico segundos antes de cumplir el minuto, antes de cumplir el minuto, Luis Romo marca el primer gol del partido. Después de, acercémonos un poquito. Sí, está bien, nos acercamos. No puede ser que antes del minuto ya México nos esté ganando. Entonces el inicio fue el peor posible. Queríamos ver la reacción, cómo aparecía Honduras, pero cuando México nos quiso hacer daño, lo hizo. Y el 4 a 0 hasta parece corto de lo que presenciamos. La realidad es que no nos esperábamos en esa diferencia. Yo podría esperarme una derrota ante México, que generalmente nos ganan, pero no con la presentación que hizo hoy la selección de Honduras. Sí, claro, siempre hemos hablado de las formas. Hoy fue la peor forma de perder. Puedes perder, pero hay forma. Vuelvo al mismo concepto. Y hoy Honduras, lamentablemente, comienza perdiendo con ese gol de Camerino. Intenta recuperarse en el primer tiempo. Cierra el primer tiempo con un 2 a 0 en contra. E iniciando el segundo tiempo te hacen el tercero. Es difícil, no hay manera de reaccionar así. Y lo decíamos en la noche del gol más temprano, cuando estábamos 2-0 en el entretiempo que hacíamos el análisis en TSI y DeportesNC.com, que esperábamos que las variantes vinieran rápido para intentar reaccionar, pero es que no te da chance de reaccionar. ¿Cómo reaccionas cuando te hacen goles tan tempranos en ambas partes del juego? Muy, muy complejo. Y al final, pues, terminó siendo un equipo desdibujado, un equipo que evidencia poco trabajo en cuanto al tiempo de trabajo que tiene el técnico. Pero, leo por acá, Jimmy Lozano solo hizo dos entrenamientos y el equipo funcionó perfecto. Sí, le preguntaron en conferencia a Lozano, estábamos presentes y le decían, ¿cómo explicar el cambio radical de México de un partido a otro? Bueno, nosotros no ayudamos mucho para complicarle el debut a Lozano, pero se pudo apreciar como más suelto, como más alegre, con más confianza. ¿Cómo explicarlo? Eso es complicado. En la cancha, pues, hay momentos y creo que México lo supo aprovechar porque sí fue muy contundente y nosotros creo que reflejamos las deficiencias que venimos, va diciendo ya de hace algún tiempo, no solo de ahora. Me parece un resultado muy grosero para el aficionado hondureño. Yo les mando, yo los entiendo, no hay mensaje que pueda transmitir, que pueda saciar la tristeza o la rabia o el enojo del aficionado a Catracho porque no nos gusta perder nunca y menos con México y menos con la peor goleada en la historia de la Copa Oro contra México. No recuerdo cuando nos metieron la última vez cuatro goles, fue en el noventa y tres. Entonces hemos sido goleados ya por México, nos han superado, pero es que lo de hoy realmente en un amistoso todavía te puedo creer, pero en un partido así oficial es poco lo que lo que puedan decirnos para justificar o para entender. Y los únicos que lo pueden hacer son ellos y no termina acá la competencia, eso sí, hay más partidos y ahí pueden hacernos olvidar tal vez lo que vimos esta noche. Es que nos podrán decir muchas cosas y podrán venir las excusas, como dicen desde que inventaron las excusas, todas son válidas. Y platicaba con varios jugadores en la zona mixta recientemente de Honduras, atentos a Deportes TVC en todas sus plataformas, les vamos a estar compartiendo lo que ha dicho Albert Ellis, el capitán de la selección hondureña, Alex López, Joseph Rosales, José Mariel Vir, Debrón García, etc. Y todos hablan de recomponer, de intentar lavarse la cara en Phoenix contra Qatar en esa segunda jornada y como bien vos lo describís, bien lo conceptualizás perfectamente. Si en ese partido Honduras logra lavarse la cara, ganar el partido, recuperar las sensaciones y la vida en el campeonato, ahí ya podemos pasar páginas y que esto quede como un trago amargo. Pero si nos caemos otra vez o empatamos y quedamos ahí al borde de la eliminación, difícilmente. Ahora no sé si habrá tiempo para recomponer en 48 horas, menos de 72 horas. Nos jugamos la vida Honduras y Qatar. Perdimos ambos, Qatar cayó, cayó ante Haití en la primera hora. 6 minutos 97 ya prácticamente en el...